Varios años traficando y no me han tumbado mi compa de los nuevecitos, se llama el tráfico viejo Varios años traficando y gracias a mi dono me han tumbado Verdecita, cristal y grande, la blanquita, todo mandamos Alegreme, ven tomando, yo nunca no preocupado, porque no viene mercado, se hace muy bien mi trabajo Y así es viejo Malgo que es en la vida, sigo la movida, no me rajo La Angelina y Arizona, allá por Las Vegas y Chicago Por correo la mandamos un avión aterrizando, hubo en carro y hubo en clavo, carretera voy pasando Carretera voy pasando viejo A mi gente en Pomona, California Pomona, como me ha dado por la calle de ley fui criado Sinaloa y en Miesado, Pochicali, lo verán pasando Amada de zapato y no se me hago, quede claro En la puente voy pasando rumbo al deserto aventado ¿Cómo dice? Varios años traficando y gracias a mi dono me han tumbado Fedecita, cristalina, de la blanquita, todo mandamos Alegreme, ven tomando, yo nunca no preocupado Que no viene mercado, se hace muy bien mi trabajo Varios años traficando Y no me han tumbado, dice por ahí viejo